Más de 50 proveedores de servicios de salud se reunieron este día con las autoridades departamentales de salud, de manera que se pueda socializar el nuevo modelo y con ello se pueda contar con el apoyo de los sectores públicos y privados en el departamento de Atlántida. Es importante que sepan que de ahora en adelante vamos a conformar una red integrada de servicios de salud para beneficio de la población. Pero vamos a pasar de un sistema fragmentado, donde no hay equidad, a un sistema que esté bien fragmentado y tengamos una equidad para todos los pacientes, para que los servicios de salud estén en el lugar oportuno y donde el paciente los necesite. Con esta conformación de redes hospitalarias se busca por parte del sector salud garantizar que la cartera de servicios que se manejan en los hospitales públicos y privados sea la adecuada y con personal garantizado. Los conceptos básicos del modelo nacional de salud, cómo se va a implementar esto, a través de las redes integradas de servicios de salud. Eso significa que los proveedores no públicos deben de integrarse a la provisión de servicios de una manera articulada, regulada y organizada. Sin embargo, no estamos organizados ni articulados para poder dar respuesta a las necesidades de la población. Actualmente no se satisface la respuesta, nosotros estamos ofertando, pero no estamos respondiendo a las necesidades de la población. Entonces el modelo nacional de salud da las líneas, las directrices, es una referencia para que esto pueda realizarse de una manera articulada y de una manera organizada y puede satisfacer a la población. Algunas organizaciones que cuentan con áreas donde se brindan servicios de salud consideran que actuarán y acatarán las disposiciones de las autoridades. Por supuesto, creemos que es un beneficio, de alguna manera venimos desarrollando ese servicio de atención de calidad en la medida de la disponibilidad y del profesionalismo con los médicos con los que contamos, pero no está de mal tratar de organizarnos y que toda la población o sobre todo las instituciones que brindan ese servicio de salud podamos hacer acciones favorables buscando siempre el desarrollo y el beneficio de la población en el área de salud. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Efraín Guerrero.